Música 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 Y ahora de la verdad es una presentación Podemos estar tocando la pata de esta canción Pero si no del plaquito, con un sillo del��서 Música No llegan a la exigencia de esta nueva generación La camisa gusta el maduro apretado Pero de moda hay que ir despidado Viviendo la carrera de la guarda De ver a su final es tan importado Yo no necesito eso para sentirme feliz Yo no cambio mi apariencia Pero yo me quedo así Está dentro de la bola Y con gato a descuido Que para tomar la plena no hay que ser bonito ¿Verdad que no? Para tomar no hay que ser bonito Yo gasto en la bachera Que para tomar no hay que ser bonito Yo me pongo una bichel Y me hago de bien fuertecito Para tomar no hay que ser bonito Quizás yo lo tengo a combinar Y lo mismo quiero un partido Para tomar no hay que ser bonito Si no existiera que juego No existiera que ser bonito Para tomar no hay que ser bonito Yo me traje muy a Wellington ¿Clend Y una monja Aboca Y una monja 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 ¿Qué es lo que te ilusual? V missing todo Y una monja Y una monja Y la monja No hay que ser bonito, que yo me quedo así con mis manos de bien suertecito No hay que ser bonito, y me pudo para la lluvia que aquí hace mucho paquitos No hay que ser bonito, oye guarite, guarite, guarite No hay que ser bonito, que va a cantar No hay que ser, no hay que ser tan bonito, que te habito Para cantar, no hay que ser bonito Con los dos ritos hacen votos, aquí ya se va a tocar el regí Para cantar, no hay que ser bonito Que es bajo del puntero, que está bien, jadadito Para cantar, no hay que ser bonito La brosa patroa de un gran diálogo, que vito los pantalonsitos Para cantar, no hay que ser bonito La brosa patroa de un gran diálogo, que ahora está vestido Para cantar, no hay que ser bonito En esa copa, con los dos de Jesús, que está bien, jadadito Para cantar, no hay que ser bonito Y en el barco está barbúntico Que es bajo del puntero, que va a cantar Que es bajo del puntero, que va a cantar Podela, para cantar, hay que ser vivo Para cantar, ARE basta TSTIRPOR Para cantar, no hay que seralin Para cantar, ya te lo digo Para cantar, te lo repito Para cantar, para cantar Que nadie se muere, que nadie se muere Porque siempre se muere, que la fuerza de Rusia Van a gastar, la cámara van a gastar Van a gozar, los pleneros van a gastar Y de allá van a gastar, óyelo bien Van a gastar, síguelo Van a gastar, van a gastar Van a gastar, con el que esté bonito Y de los pleneros van a gastar, los pleneros van a gastar Van a gastar, con el que esté bonito Van a gastar, los pleneros van a gastar Van a gastar, los pleneros van a gastar Van a gastar, la cámara van a gastar Gracias.